Ladera Sur Podcast. Un nuevo año y con esto la llegada de nuevas historias alucinantes, con más de 40 invitados y 4 temporadas. Volvemos nuevamente a profundizar sobre personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger, inspirar y retratar la naturaleza. Desde la ciencia hasta la cultura, desde la academia hasta el deporte. Bienvenidos a la quinta temporada de Inspirados por la Naturaleza. Un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tuper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia, celebrando sus 50 años. Bienvenidos todas y todos a un capítulo especial en esta quinta temporada Inspirados por la Naturaleza, porque estamos en medio de la naturaleza. Como en pocos capítulos hemos tenido el privilegio de estar, estamos en Talagante, estamos en el Centro de Rescate de Aves Rapaces, con un invitado que esperábamos hace años, junto a Martín del Río, mi compañero de este podcast de Ladera Sur, Martín. Así es Bárbara, como bien tú dijiste, pucha que rico estar en terreno grabando, porque además ya hemos hecho un gran tour con nuestro gran invitado, así que muy feliz de estar aquí. Exactamente. Estamos en la llamada Salita de Clases, que básicamente son unos troncos para que se sientan las personas que vienen a charlas, talleres, etcétera, educativos, que tienen que ver con las aves rapaces que estamos mirando en este momento. No les quiero sacar pica, pero hemos visto unas bellezas. Y voy a presentar inmediatamente a nuestro invitado. Bueno, el invitado de hoy nació en Santiago en 1941. Es profesor, veterinario de profesión y conservacionista de especies y ambientes, según él mismo ha dicho. Fue encargado de la Corporación Forestal Nacional y miembro fundador del Comité por la Defensa de la Flora y la Fauna. Es ornitólogo, expresidente de la Unión Chilena de Ornitología y director del Centro de Rehabilitación de Rapaces. Y también, por otro lado, director científico de la Fundación de Sustentabilidad Gaviotín Chico. La revista National Geographic lo ha llamado el David Attenborough de Chile. Publicó la primera lista de fauna en peligro de extinción en el país, además de un sinnúmero de publicaciones. Bueno, podríamos contarles mucho más sobre nuestro invitado, pero dejaremos que él lo haga en su propia voz. Bienvenido a Inspirados por la Naturaleza, Jürgen Rotman Silvester. Un placer estar con usted en su lugar, además. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Jürgen, partamos un poco con tu historia. Ya anunciamos que tú habías nacido en Santiago. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde fue? ¿De dónde provenían tus padres? Si nos podrías contar. Bueno, y si no tengo ganas. Puede ser cortito, puede ser cortito. ¿Y nos puede decir eso también? Sí, es que hay una cosa más chistosa, que yo no voy a preguntarle. Yo no sé dónde fui formado, pero nací a tres cuadras del Mapocho, en la clínica Dávila. En esa época era otra. De ahí, los dos primeros años, a la casa de mis abuelos, Providencia, en la calle, una que queda, a ver, Providencia, al frente de la iglesia de Famosa y a una cuadra del mercado, pero a media cuadra del Mapocho. Nací en el Mapocho, primer año, me crié en el Mapocho. Y después, mi papá compró un terreno. Él quería vivir en el campo y cerca de la cordillera. Y lo compró en la actual, en Camino a las Condes, San Damián. Que en ese momento era camino de tierra. Era un campo. Sí, ya. Y era al lado del Mapocho. Esta agüita que viene aquí, es un derrame del Mapocho. Y el día que me muera, tenemos un espacio en Talagante. Es la parroquial de Talagante, que en una crecida casi el Mapocho se llevó todo. O sea, voy a estar colgando. Se ha cruzado su vida el Mapocho. Por lo tanto, me dijeron, algo donde nací yo, mira, es algo que tiene que ver más con el Mapocho que con Santiago. Entonces, es... ¿Y qué recuerdos tiene de pequeño el Mapocho? Ya, que ese era mi campo de entretención, el Mapocho. Y en ese momento se extraía arena ahí, y se decía calichera, pulso sacaban, y arneaban lo más chico, lo más grande. Y en primavera, elevaba y estaba lleno de piscinas, de agua cristalina llena de sapitos y guarizapos y hasta culebras y cosas así. Que ese era todo mi campo de juego. Y el Mapocho lo crucé, no sé cuántas veces, a pie para jugar en el Cerro del Frente. Y aquí, cuando estuve aquí, también íbamos al Mapocho a sacar tubifex para los peces. Y aquí es cochino, era el Mapocho cochino. Y mi hijo que me acompañó una vez que se cayó el Mapocho, así que fue bautizado el Mapocho. Y mi hija hicieron una, ya tenía como 18 años, hicieron una regata por el Mapocho, pero con balsa fabricada. Y en el camino pelearon, le tumbaron, y dice, otro bautizo en el Mapocho. Así que tengo algo, tengo más que ver con el Mapocho que con Santiago, porque ahora estoy en Talagante. Hace 50 años ya, sin ir más lejos. Eso, sí. ¿Quiénes fueron sus grandes inspiraciones para entrar a estudiar veterinaria? ¿Por qué decidió estudiar eso? Mi interés fue estudiar ecología, no existía. Tenía que escoger entre otra alternativa, como uno sería licenciatura en biología, pero lo vi demasiado dirigido hacia investigación y a mí me interesaba conservación. Como que la ecología incluye fauna, flora, suelo, agua. Vi que lo más difícil, el capítulo fauna es más complicado y por lo tanto decidí estudiar medicina veterinaria. Y con tan buena suerte que los primeros profesores de ecología, famosos internacionalmente, que hicieron clase en Chile, los tuve yo como profesores. Francesco Di Castri. O sea, tuve un excelente profe de ecología, incluso la tesis que hice, la hice con ese profesor. ¿Cuál ha sido la grande enseñanza para su vida que le ha entregado el estudio de la fauna? Que me sigue entregando. ¿Cuál? Que es todo un tema, un temazo, lo más interesante que hay y que es la vida, la vida en el planeta. Y lo que más se ve al salir a terreno son aves. Realmente lo que es más chico, que puede ser muy interesante, ni se ve. Y hay pocos especialistas. Y lo otro que es los mamíferos, es muy difícil de verlo, salvo en parques nacionales o a la ola costa. Y aves están absolutamente en todas partes, desde la Antártica hasta las cumbres más altas de Cordillera. Y por eso siempre me toca mucho más contactos con aves, aquí también en el centro de la habitación aves. ¿Tiene algún ave favorito de Chile? ¿Tiene así un regalón? No, muchos, muchos. Más que nada aves acuáticas. Entre medio, justamente siempre ha tocado especies que tienen problemas con supervivencia. Entre ellos están los flamencos y están los cisnes. O sea, estuve muy activo cuando hubo que hacer algo para recuperar los cisnes en el humedal de Valdivia. ¿Hay algún ave que usted quisiera ver y no ha avistado nunca o ya vio todo? No, hay muchos. Hay muchos, muchos que no he visto. Y cada año la lista de especies que se ven en Chile por primera vez está aumentando más de uno por año. Y hoy día hay muchos, muchos ornitólogos profesionales y aficionados y que recorren todos los extremos. Y por eso la lista cada año es más larga. Además en alta mar. En alta mar siempre aparecen especies que no neifican en Chile, pero en cierto momento llegan sí a la costa y son fotografiados por aficionados. Y después, entre todos, tratamos de diluciar a qué especie corresponden. ¿Y cuál sería la que más le ilusiona poder ver? Mire, yo creo que es por periodo. En el primer periodo, la que más me interesaba era el loro tricahue. Porque yo estaba casi seguro que como se vende en la calle, como lo cazan, como dicen que es perjudicial, vamos a quedar sin este loro que es muy bonito y muy grande. Y que siempre va a tener problemas cuando entra a cultivo tanto de frutales como de distintos tipos de siembra. Sin embargo, hoy día está cuidado su sitio de nidificación, están protegidas. Y si también existiesen lugares de alimentación protegidos, esa especie no tiene por qué extinguirse. Después otra especie eran los cisnes de cuello negro, porque antiguamente se recogían los huevos, los campesinos comían los huevos y el cisne mismo. Hoy día eso ya no ha cambiado. Hoy día distintas especies silvestres ya no aparecen en la mesa y se comen. Pero están con problemas, posiblemente que hay que preocuparse mucho, son los, el flamenco, la parina grande. Y entre los primeros años creemos que era la parina chica, sin embargo se reproduce muy bien y tiene un espacio excelente en Bolivia, en la laguna colorada de Bolivia, salva esa especie que en Chile es escasa. Pero los chilenos tienen que asegurar la sobrevivencia de la parina andina, el flamenco grande de cordillera. Yurgen, volviendo un poco a tu historia, ¿cómo fueron los inicios de la institucionalidad ambiental en Chile? ¿Cómo viviste? Tú nos contabas que participaste en varios gobiernos del año 60, 70. ¿Cómo se empezaba a formar esa como llamada institucionalidad que hoy recién está ya terminando un proceso de muchos años? Efectivamente me tocó, después de haber formado y ser el secretario del Comité por Defensa de Fauna y Flora, fui contratado por el Servicio Agrícola y Ganadero en la División de Pesca y Casa, y a cargo de lo que entre comillas sería casa, pero sería mamíferos y aves. Y en ese momento existían leyes muy antiguas, incluso con listas de especies que nadie sabe a qué se referían, o sea, sin nombres científicos, con nombres vulgares, y el enfoque no estaba bueno. Y sin embargo había serios problemas en el año, sería el año 67 hasta el 70, la cacería de zorros, de coipos, de huiñas, de todo para piel. El comercio clandestino de piel era un problema principal y el desafío era cómo cuidar a estas especies que viven en los canales del sur o que están en los cerros o algo así. Sin embargo, logramos, sin pasar un parte y sin mucho problema, hablando en las curtiembres, y que era el eslabón débil, si la curtiembres uno va a ver qué tiene ahí, de dónde salió esto. Y hablando en las curtiembres, que por favor no reciban esto y digan esto no se puede, pero también en esa época ya es administración de fauna, uno no puede clausurar todas las curtiembres de Chile. Cuando preguntaban, bueno, ¿qué puedo? había una lista. Y los conservacionistas decían, no, el coipo, por ningún motivo. Dicen, perdón, es que el coipo depende de humedales y cuando se secan los humedales no hay coipo. O sea, el enemigo es la falta de agua, pero no los cazadores. El coipo pare dos veces al año y muchas crías. Entonces no tiene el problema de supervivencia, tiene el problema de falta de ambiente y por lo tanto se puede cazar y pueden cazar también a los conejos, a las liores y también a una variedad de focas. O sea, se prohibió las especies que realmente necesitan protección, pero se le dio alternativas a las curtiembres. Y además, en ese momento comenzó la protección o las campañas internacionales para que todas las damas no usen pieles y esa llegó a Chile y no se usaron más pieles. O sea, hoy día ese no es problema. Jürgen, por tu trabajo recorriste todo Chile. ¿Tienes algún lugar favorito que lleves en el corazón así, que podrías volver mil veces? Lamentablemente son muchos lugares, pero los dos extremos son los que ahí hubo más aventura y los desafíos eran más grandes. ¿Qué te tocó hacer en los extremos, por decir así? El Parque Nacional Lauca coincidió con el compromiso internacional frente a UICN de que Chile se va a hacer cargo de las vicuñas que hay en Chile y que escogió el sitio de donde comenzar los estudios y la protección es en el Parque Nacional Lauca. En ese año fue posible ampliar el Parque Nacional Lauca a una superficie muy grande que después lo reclamaron, la achicaron y hoy día las vicuñas están dentro del parque y fuera del parque, las protegen y el parque es bastante más pequeño, pero existe adosado al parque la reserva vicuñas, principalmente vicuñas y un poco más al sur el monumento natural Salar de Surire en que edifican flamenco. Entonces antes era un gran espacio, ahora son tres, pero en los tres se protege todo lo que hay y con éxito. Tú trabajaste muchos años también, como decíamos, recorriendo Chile y junto al fotógrafo y artista Thomas Dachmann. Dachmann, con K, Dachmann. ¿Cómo fueron esos años de trabajar juntos? Porque además crearon una publicación de revista El Domingo que todo el mundo la seguía. ¿Cómo fue trabajar con él? Él fue el primer fotógrafo que tenía un equipazo, un tele gigante que tenía que ir en una tripo de bastantes y que tenía una paciencia única. Y él, digamos, yo le di todos los datos que sé, pero la paciencia la puso él, que podía estar varios días esperando que apareciera el carpintero grande en su nido. Y lo otro es que sus amigos de la revista El Domingo le dijeron que por qué no publicar las fotos de él, que aceptó, dijo muy buena idea, y escribir algo. Y después dijimos, pero yo podría escribir más de la especie y también incluir estado de conservación y tal de detalle. Y ahí quedamos que él hace la foto y yo los texto. Y los textos, para que sean interesantes, tiene que ser, no puede ser trabajo científico, sino difusión. Y era para mí algo, y para él también, como cinco años. Estuvimos sacando cada domingo, salían cosas para mirar. Y yo sentí que es como presentación en sociedad, hoy les presentamos la mandurria, hoy les presentamos, no sé, el chicol cordillerano, y cosas así. Y también sapitos y también una que otra araña. Lo importante es tener una buena foto, y que perdían mucho en la publicación. O sea, la foto, el original es fantástico, pero en el diario no es lo mismo. Perdía calidad. Perdía, perdía mucho calidad, pero se cumplió, es difusión. Era difusión para el día domingo, una especie. Pero mandaban la foto, o sea, especie que no tenía foto, no podía mencionarla. Algo semejante fue también en el diario La Tercera, en el suplemento para niños. También son como 80 artículos, o sea, más de un año también era con dibujo. Así que, para mí siempre la difusión era mucho más importante que la parte científica. Bueno, para nosotros como proyecto lo entendemos y lo tomamos como un gran referente todo lo que hicieron todos esos años. Jürgen, si hablamos de actualidad, también nos pudiera contar un poco de qué se trata el CRAR, el Centro de Rehabilitación de Rapaces, y cómo es su trabajo, cuál es un día a día para usted en este lugar. ¿Te cuento la verdad? La verdad. Yo dejo que la persona que todavía no llega hace todo. Y discutimos nomás qué hacer. Por ejemplo, si quieres hablar del cóndor, le voy a decir que no, tiene que ser con Eduardo Pabé. Eduardo, claro. Súper claro. Igual me meto también. Por ejemplo, esta es una pareja que nos costó juntarla. El macho muy agresivo y la hembra criada sola por gente. Era improntada. Entonces vimos que había interés. El macho tenía interés en la hembra y la hembra también. Y a través de la malla se daban besitos. Pero juntamos, peleamos. No, 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 estás a morir ya. Se juntaron. No sé, años pasaron hasta que pudimos juntar los dos. Y este, imposible juntarse con nadie. Y ese no, no. Lo único es el Eduardo Pabé. Creo que puede tocarlo sin que. No sé qué me crees. Y aquí teníamos un jote, pero falleció el jote. Y yo dije, mira, esto han puesto, han hecho un nido. Han puesto huevo. Pero viven peleando el macho con la hembra. Y viven peleando porque en la naturaleza siempre hay uno volando buscando comida. Y aquí se aburren y se ponen a pelear. ¿Quién cuida el huevo? Mucho rato junto. Claro, ya. Y lo que pasa en la naturaleza siempre, cuando uno cuida el huevo, el otro busca comida. Y después al revés. Y aquí eso no pasa. Dije, oye, y este que es solitario, que no aguanta a nadie. ¿Por qué no lo colocamos al lado? Y para que el macho se preocupe de este macho y deje a la hembra tranquila, si tiene huevo. No la molesta. Y eso lo hicimos hace poco. Pero una vez que haya éxito, aquí se puede contarse. Antes no. Entonces, aquí lo importante para mí era, primero, que regularmente lleguen, que se utilice este lugar para que lo conozcan y para difusión de fauna chilena. Y se le explica los problemas porque también se explica por qué están aquí y qué cosas no se deben hacer. O sea, mucho es por disparo, pero va cambiando. Si la gente está cada día, está pasando al lado de exceso de cuidado. Escuchas la quinta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. ¿Nos podría contar un poco sobre la historia de este lugar, cómo se formó, por qué terminó instalándose aquí, cómo han sido todos estos años? El invento fue de la generación de Eduardo Bávez, junto con Cristian González, que es un excelente criador, es el que reproduce los halcones. Es el que cuida a los halcones del Kif, ¿cómo se llama? ¿Quiere de Camiruaga? Quiere de Camiruaga, sí. Sí, creo que todavía atiende a los pájaros de él, si estos pájaros viven mucho, sí, los cuida de él. Y después el otro es Sharif Tala, trabajó siempre en medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, y cada vez ahora está entre los dos más altos. Espero que no subió demasiado porque después lo van a cortar, no llega a ciertos niveles. Claro, esos fueron los primeros, y después hay muchos que llegan aquí después de 10, 20 años, con sus niños, cosas sin mostrar, es que aquí trabajé y aquí me picó, no sé qué. Claro, para mí el centro no debe ser un asilo anciano, debe ser los que no se pueden soltar, hay que explicarse por qué no se pueden soltar, que muchas veces es culpa del hombre, y que están aquí para los que los vean de cerca, o sea, los que ven un cóndor de cerca, todo eso no es tan grande. Otra cosa, yo soy defensor de los zoológicos, también dice, pero ¿cómo? Sí, y por razones económicas. Mira, hoy día la pantalla achica, achica a todo lo grande y agranda a todo lo chico, te pierde la realidad. Cuando tú ves una jirafa, o ves un león o un rinoceronte en la pantalla chica, o ahora son más grandes, ah, ya, pero cuando lo ves y la tienes que mirar así a la jirafa, es otra cosa. Lo otro es que yo, si quiero ver jirafa, cebra, león, es más difícil que más en rinoceronte, hipopótamo, no sé, en África. Elefante. ¿Cuánto me vale un viaje para allá? Mínimo, mínimo, dos millones, mínimo. Y algunas con safari que te pasean por ahí, tres y cuatro y cinco millones. O sea, es un grupo selecto de Chile, puede ver una jirafa en la naturaleza. Y aquí, pues no sé, cinco mil pesos, no sé cuánto vale la entrada, hace tiempo que no voy, además, cuando voy y no me cobran. Ya, aquí tienen jirafa, tienen cebra, tienen, el otro tiene rinoceronte, tienen hipopótamo, tienen león y están ahí. Es loiales, que estén en un espacio más grande, y elefante, tiene elefante africano. Entonces es la única parte donde uno lo puede ver en directo. En Costa Rica y los animalistas lograron que se acuerda la ley de prohibir, prohibir completamente los zoológicos. No sé si tienen, porque aquí en Chile pueden camuflar zoológicos con centros de rehabilitación. Como que eso comunican que va para allá la cosa, ¿no? Sí, claro. Y de conservación de especies y de extinción. Claro, y posiblemente con un poroto que se ganaron es con el sapito del loa. Ah, claro. El sapito del loa que el que más sabe, el Andy, se viene para acá siempre. Aquí lo he visto. Y Osvaldo, que fue el que hizo el trabajo. Como siempre, por alguna razón me toca a mí todo, el vino para acá pudo contarlo. Y después vinieron del zoológico para acá porque no querían comer. Y preguntaban si yo tenía unos camaroncitos. Y desgraciadamente hay unos camarones que se comen todas las plantas. Así que esos no los críos. Y en los canales estaban, pero no están en cualquier época del año. No había. Pero ¿qué otra cosa tengo? Tengo dafnias, que son más chicos, hartas. Tengo gusanos de sangre, que es una larva de una mosquita. Le tenía eso, eso, que eran como cinco cosas. Tenía unos camarones que están de moda, que antes no existían, de colores. Claro, y algunos que salen sin color, así que les tenía camaroncitos. No los de la sequía. Y lo otro, larva de zancubo. Hasta que encontré larva de zancubo, porque donde hay peces no hay larva de zancubo. Llevaron todo para allá. Y el ejemplar más chiquitito, que no quería comer nada, 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 se comía eso. Claro, entonces eso incluso me pidieron por alguna parte algo escrito. Y claro, la pregunta que hacen siempre, ¿por qué hay que conservar las especies? Entonces lo principal es que no se sabe para qué sirven. El campesino pregunta, ¿para qué sirven? Entonces, un ejemplo, ¿para qué sirven? Le dije por los sapitos. El sapito que nadie sabía qué come, come larva de zancubo. O sea, escoge, elimina todos los sapitos del loa, del loa, y va a estar todo el día picado por el zancubo. Ya, entonces, por eso. Y eso no se sabía hasta que no se hizo el ensayo de que esos comen. Claro, ahora no sé con qué los alimentan, no tienen problema. Han nacido muchísimo, y para soltarlo el problema es el cambio de agua y cosas así. Pero es... Bueno, todo llega a donde Jürgen ahí va a pedir ayuda. Por alguna razón, por alguna razón. Es el gran asesor de la fauna. Jürgen, ¿cómo ves tú el trabajo de CONAF en general? ¿Y cómo tú crees que se podría fortalecer? El CONAF nació, digamos, en los años 60. A ver, espérate, ¿cuándo nació CONAF? No, 70 y tanto, ya. Y es con dos caras, la cara buena y la cara mala. La cara mala era que en esa época había un boom de cortar bosques nativos y plantar especies exóticas de crecimiento rápido, pensando en un futuro, había que esperar 15 o 20 años, pero sí iba a tener un futuro económico muy importante, porque en ninguna parte los pinos crecen tan rápido como Chile y había alta demanda de celulosa en todo el mundo. Pero, por otro lado, es que para lograr tener espacio para plantar estos pinos, se usó tanto terreno agrícola como bosque nativo, bosque silvestre, y las plantaciones empezaron como a arrasar con lugares en que existe la fauna y flora interesante. El bosque de pinos tiene muy poco fauna que vive en esos bosques. CONAF es una corporación forestal, o sea, lo dice su nombre, por decirlo así. Claro, pero los pesquicazas, bueno, también... ¿Cómo se empezaba a crear ahí? El origen es así, después los animalistas también no existían, ni ecologistas tampoco, o sea, que hay toda una evolución. Es hasta 1800 y tanto, todo se cazaba y todo se medía qué gusto tiene y cómo se sirve. Trato de ser, si me preguntan, que soy ecologista optimista, que es muy difícil. Ya, ¿qué significa ser ecologista optimista? Ya, ¿por qué soy ecologista optimista? Primero, hay problemas en el mundo porque existen los humanos. Ya, tú sacas todos los humanos, la Tierra va a seguir por millones de años. No hay problema. O sea, los problemas son humanos. Ya, y por eso hay que estudiar ecología, o hay que estudiar espacios científicos, sacar papers. No, hay que conocer los humanos, claro. Por lo tanto, hay que dedicarse como a conocer humanos y ver cómo actúan los humanos. Y hay muchas cosas que se pueden solucionar, pero hay que ser especialistas para convencer a humanos. Y aquí hay una tendencia que va al fracaso. Y el ejemplo es SAC y CONAF. El SAC llega con la libreta para pasar partes. Donde llega, llega ahí. Y no tiene éxito. Y el SAC ha decretado áreas libres de casa, pero no tiene guardaparque, así que no pasa nada. Y la CONAF, con muy poca plata, están todos los parques. Y parque creado, ahí está. Hay algunos que le falta un cachito, que ahí nos metieron goles. Pero cada vez hay más. Y empezó a haber particulares. Porque los particulares se dieron cuenta que en criar ganado o algo así, sale mejor ordeñar. No, turista. Ya. Es dedicar a turismo. Y por ejemplo, la pelea de los, en Punta Arenas, en el parque Torre del Paine, cuando salía el puma a matarles ovejas, ya que el parque, que el puma, que esto, que más allá. Hoy día, hay dos haciendas colindantes que sacan a los turistas a caballo a buscar puma. Algo que en el parque no se puede. O sea, ellos son complementarios. Y eso pasaba en África hace 80 años atrás. Y yo sabía eso. Sabía cómo viene. Y por lo tanto, hoy día, cada vez se crean más. Entre parques particulares. Y de los que se crearon hace años, están todos. Están todos. Entonces, es, funciona, porque así funciona el humano. Claro. Por ejemplo, en los parques, la gente se porta bien. No siempre. Si tú mandas, sí. A veces más o menos, pues. A veces más o menos, ya. Pero cuando tú mandas a alguien con uniforme que te amenaza, puede ser por un rato, sí. Pero después te queda como tu enemigo. Ya, tú tienes que ser amigo. Y es, como los hijos míos eran bien locos. Cuando yo visité parques ahora, a veces yo no soy tan limpio como ellos. O sea, que no recojo como la gente que va. O sea, son cada vez más educados y sin amenaza. A nadie le gusta amenaza. Es algo del humano. Entonces, multa, no sé cuánto, te den por basura. No funciona. No funciona. No. Tiene que ser con, hay que buscar como el lado positivo de las personas para lograr las cosas. Claro. Y a los animalistas se les pasó la mano. Ahí no sé cómo. Pero, por ejemplo, si me preguntan, no puede haber perros que botan en la currícula y que se transforman en lobo silvestre y que persiguen las alpacas que matan todos. Ya, pero pobres perritos, ¿qué vamos a hacer? 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 sería la última cena tú le das al perro la comida que más le gusta con un anestésico oral y ese existe es más suave o sea, tú te quedas dormido y no despiertas más hay sufrimiento para el perro pero, ahí voy a tener todos los veterinarios en contra porque un veterinario si declara que el perro tiene una enfermedad irreversible puede matarlo y ellos lo matan con un producto que se inyecta a la vena y los perros no son tontos van a saber de qué se trata porque le inyectan a la vena claro, mientras que los otros con la comida claro normalmente los que tienen resultados lo hacen por no por ser estudiosos o porque alguien se lo enseñó sino por observadores, no sé siempre nos faltaba por algún lado que aparecía alguien que tenía una solución buena para y digamos son inversiones de muy poca plata han dado muy buenos frutos hasta hoy día y se pregunta si tienen suficiente siempre les falta que tienen menos guardaparques que antes o sea, tienen más superficie que proteger y con menos plata que antes pero están están los parques están todos Jürger ¿tú cómo analizas también el tema del cambio climático? ¿por dónde deberían centrarse los esfuerzos? recuerdo que conversamos cuando hablamos por teléfono ahí que tú también tienes como una visión sobre ese tema mira una cosa que me toca decir en todas partes ¿hay calentamiento global? sí ¿hay sequía? sí y no cuando sube la temperatura aumenta la evaporación tanto de tierra como de mar en parte seca donde hay poca vegetación que evapore más es grave en otra parte no la cosa es que esa agua que va al aire en alguna parte cae o sea, llueve más que antes pero lamentablemente casi siempre son lluvias con temperatura alta muy corto y que dejan la tendalada en los lugares que hay o sea el agua no se pierde ya después hay problema de agua potable para el futuro no si lo que hay más superficie de agua en el mundo que de tierra ya pero salá ya entonces hay que desalinizar sí pero ahí la tecnología avanza de a poco por ejemplo en Chile a ver en el año 60 tenía una planta para desalinizar agua para Chañaral ya y con quemando petróleo y evaporaban agua y la condensaban claro o sea y antes hubo una en 1800 y tanto que era solar que eran vidrio era una corrida de vidrio que agua del mar y el vidrio el agüita corría para el lado pero un metro cuadrado creo que produce unos pocos litros menos de un litro diario entonces tampoco ya entonces es hay soluciones para el agua el problema es la sal no puedes tirar el agua al tiro del mar porque se mueren peces si los puedes acumular o sea primero se usa en este mundo Chile exporta sal y toda la sal que sobra la están usando las industriales pero después va a sobrar sal y que hay que tener cuidado donde y como devolverla al mar y sacarle otros productos que hay ahí pero es es que hay que preocuparse de solucionar ese problema y se preocupan de hacer aviones mejores y de mandar gente no sé a Marte o no sé más allá no porque no vamos a poder pararnos hay hay muchas muchas cosas que se pueden solucionar todas por tecnología por ejemplo lo más importante que va a ser un tremendo cambio no sé que esperan para hacerlo que son placas solares que vienen en rollo es como que se desarrollan y se pegan a tu pared y se conectan los dos cablecitos y desechables o sea no recuperables porque la parte metálica prácticamente es papel con cable o algo así que todo se recicla el litio el litio no se pierde queda tal cual y no sé cómo se regenera o se regenera el otro porque son dos cosas que tienen y el litio no se pierde entonces es otra otra cosa buena porque hay otra el petróleo se va a terminar algún día claro el sol no entonces es la tecnología tendría que estar toda al servicio de solucionar problemas no sé en Europa existían los aviones que entre comillas bombardeaban nubes para cuando veían que la nube viene con mucha carga de granizo en Europa la bombardeaban para que bote lluvia y no granizo más allá no sé por qué no le está resultando ahora hacer llover antes una de estas lluvias que dejan la crema en distintos lugares no he leído no sé qué está pasando por qué no funciona digamos eso de hacer los llover antes de que caigan en lugares que uno no quiere ahora es imposible ser totalmente positivo frente a todos los cambios porque por el crecimiento de los humanos o sea cada humano que se agrega es como un pedacito que se quita a lo que es naturaleza claro es imposible evitarlo o sea es aceptando todo lo que pasa ahora es ya se puede hacer mucho pero después viene pero cómo vamos a financiar con el gasto militar en este momento como Costa Rica claro Costa Rica es un ejemplo que uno no sabe cómo existen bueno pero es tiene que haber un ejército que existe que son los cascos azules pero con efectivo o sea cualquier país alguien va a pelear con el vecino no no se pelea no se pelea ya y que esté para el primer paso es ese el otro paso mira el ser humano llega a la luna y no pueden y se sacan la cresta aquí porque todavía no entienden cómo sí claro si es dónde están los cerebros qué están haciendo claro recién no más leí en Chile 25 mil son la marina 25 mil personas ahora la marina si tiene los aviones para ver que no le pesquen en alta mar las de 100 millas claro bueno guarda fauna o sea pero hay muchos que no sé lo que lo que hacen también tiene que haber bueno ellos regulan qué barco puede salir qué no puede salir o sea todo lo que viene con la navegación que son los capitanías de puertos se necesita y están o sea hasta en los lagos en los lagos grandes hay capitanías de puertos de puertos pero también para vigilar el mar pero es contra los que lo explotan no por los barcos militares o sea se necesita se necesita después en tierra están para los desastres o sea se necesita pero qué es son bomberos tienen que ser bomberos o sea que no puede haber separado claro entonces es gente hay plata hay es cosa de dedicarse a solucionar eso y con ningún tabú por ejemplo cuando hacen reuniones internacionales ah no ese tema no se puede tocar ah no ese tema no se puede tocar no así no pues tienen que decir tienen que decir esta cuestión es una cochina de lo que hiciste hay que evitarlo ya no hay tiempo para este tipo de sí pues sí pues tiene que haber evitando temas entonces el primer paso es un ejército para el mundo ya y que tiene que buscar la paz ojalá que no le toque simultáneamente a estos países claro hay problemas pero hay soluciones y y los cerebros tienen que funcionar para ir solucionando cosas claro y y están creo están pero están como desparramados falta de ordenar y falta como de conocer como el humano bueno algo más es los trenes los trenes por ejemplo me dijeron es que a ver antofagasta porque es tan cochino es que nadie quiere reciclar nada y los vidrios es que sale muy caro y llevarlos hasta la donde compran los vidrios que es entonces antiguamente con el tren se le agregaba un carro masco y se llevaba las basuras para cualquier parte y es hoy día muchas cosas son vamos para atrás para solucionar el problema y no para adelante bueno Julio ya vamos terminando el tiempo de esta conversación quisiera saber si o me gustaría preguntarte que mensaje le dejarías sobre todo a la gente joven que nos escucha cuando trato de hacer el mensaje hay que hay que tratar de ser ecologista o ambientalista optimista ah pero como o sea hay que explicar entonces todo depende del humano no de los animales ni el ni el ni el planeta ni nada hay que empezar por uno o sea que es no esperar que el otro lo haga hay que ser optimista en que el ser humano es capaz de solucionar todo con paciencia y con pensando en positivo que esto se puede hacer hay que insistir puede ser la primera no funcione o no tan rápido como quisiéramos pero las soluciones están y tengo otro más a ver analizando analizando por qué pasan cosas que horrorosas pensando hoy por ejemplo el la guerra que hay en Ucrania si es horrible yo pensaba que ya estamos en un en un milenio que que no 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 mate a la gente por 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 razones estúpida si somos todos habitantes del mundo y llego a la conclusión un una una solución rápida que duro que la es quiénes son los malos y desgraciadamente tenemos que reconocer que son los machos que viven en este planeta son los machos con sotana que mataron no sé cuánto en la inquisición son los únicos formados que por ser rojos mataron a los azules y otros azules que mataron a los rojos el siglo pasado un siglo en que existen las tecnologías más increíbles fue a su vez el siglo en que se asesinaron más humanos en el mundo incluyendo Chile y se mataron en el colegio Santa María de Iquique y eran trabajadores de las mineras con sus esposas y los niños se mataron durante la dictadura dentro del mismo siglo en que los vecinos también mataron con un cero más y otros tantos de ahí y casi no hay país en que no ha habido matanzas grandes de humanos en el siglo pasado y eran siempre decisiones de algún hombre muy muy pocos casos es que detrás hay una mujer que lo apoyó o que participó o que tenía que algo que ver y no puede ser que todo el futuro esté en manos de de ese género o sea es el que en Chile parece que somos el primer país del mundo en que hay cierta exigencia de la paridad en otras partes no existe obligación es como un deseo y espero que el instinto femenino pueda corregir todo ahora es un sueño que algún día se va a hacer cargo de todo en todos los países del mundo pero por lo menos puede influenciar y por ahí hay una salida increíblemente positiva para el futuro y los que me miran cuando dije pero como no a ver mira en Chile cuántas cárceles hay cuánta gente hay encarcelada por distintas razones tanto cuántos de esos son mujeres y las que están encarceladas por qué microtráfico y se pregunta a una mujer que le abandonó el marido y que no se le ocurrió nada mejor que ser microtraficante para alimentar sus hijos y ahí están esas son las únicas o otras si a veces va a haber matado al macho o algo así ya entonces es conclusión tenemos que reconocer los de nuestro género que yo que estamos mal estamos en deuda con el mundo me encantó la conclusión ¿o no? me encantó tengo 81 años falta poco me atrevo decir muchas cosas Jürgen Rothman muchas gracias de todo corazón por esta conversación maravillosa por darte el tiempo de conversar con nosotros de recibirnos en este lugar además de todo el trabajo que haces de todo lo que finalmente lo has dejado también a este país a la educación ambiental a la ecología etcétera muchas muchas gracias muchas gracias Jürgen mira ojalá que no todo va a ser difícil porque si dejen un pedazo va a quedar precioso no te preocupa va a quedar muy lindo sí despedimos este capítulo de Inspirados por la Naturaleza con una cita de Yvonne Chenard fundador de Patagonia en las celebraciones de los 50 años de esa empresa todo lo que poseemos personalmente desde lo que se fabrica vende envía almacena limpia y finalmente se desecha causa algún daño ambiental en cada etapa del proceso un daño del cual somos directamente responsables o que se realiza en nuestro nombre con eso despedimos este capítulo Inspirados por la Naturaleza que estén muy bien muchas gracias chau esto fue Inspirados por la Naturaleza un podcast de Ladera Sur conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río encuéntranos en Spotify y en laderasur.com Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia celebrando sus 50 años de la Naturaleza de la Naturaleza de la Naturaleza de la Naturaleza y Martín del Río de la Naturaleza de la Naturaleza